OHL cotiza desde hace casi tres meses en una banda lateral dentro de una tendencia alcista principal. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 33 euros, cuya superación daría una señal de fortaleza que marcaría el inicio de un nuevo impulso al alza. El primer objetivo de subida lo podríamos situar en los 36 euros, resultado de proyectar la amplitud del movimiento de consolidación de los últimos meses. Además, el título no presenta resistencias por encima de los 33,63 euros, por lo que cotizará en subida libre si supera este nivel.